Me acabo de ocurrir un accidente ahoritica, pero como está el piso mojado, los chinos se rebalaron a las motes. Luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado domingo en la vía Aguachí-Caucana, norte de Santander, falleció Andrés Felipe Castro Rodríguez. El joven de 19 años se desplazaba en una motocicleta junto con su novia cuando chocaron contra un tractocamio. El joven de 19 años, Andrés Felipe Castro Rodríguez, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado domingo. En el hecho, la novia de la víctima, Leslie Duarte, resultó gravemente herida. El siniestro vial ocurrió cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta junto con su novia entre la carretera de Aguachica, Ocaña, norte de Santander, e impactó contra un tractocamión quedando sus piernas atrapadas entre las llantas del vehículo. Los jóvenes rápidamente fueron trasladados a un centro médico donde posteriormente falleció Andrés. Entretanto, su pareja Leslie Duarte permanece en la unidad de cuidados intensivos UCI. Sus familiares piden cadena de oración por su salud. Los jóvenes son oriundos del municipio de Aguachica. La inspección técnica del cadáver fue adelantada por las autoridades de tránsitos y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques